Para calentar, momentos después vimos ya la escena de Mena doliéndose y que lo van a atender. Quiere decir que entonces no fue tan repentino para Nacho saber que a lo mejor yo creo que si ya venía algo tocado ya Ángel. Es una gran pieza, parece que lo van a probar, ¿no? Si puede o no, está al menos trotando. Yo aquí al que le hago caso es a Joaquín Beltrán, que dice, por ser un tema muscular no debería de arriesgar. Pero bueno, viene por lo pronto Fernandito Navarro, atención con el pase filtrado, ahí está el Pumba, cuidado que puede venir el primero. Atención, el disparo para la Mena. ¡Gol de León! Fútbol en los manos del C, Gigliotti aprovechó las espaldas, Gigliotti le pegó con pierna derecha y Tanavera no pudo hacer nada. León, señoras y señores, ya lo está ganando 1 por 0 Joaquín Beltrán. Gran definición del delantero argentino, ganando a la espalda porque le marca muy bien el pase a su compañero y me parece que...